Deer Trout Devils. Un juego de Midas Entertainment. Información del juego. ¿Se puede seguir la pista de tierra que diablos? Dale tu mejor a medida que la carrera de Alpha a través de diversos puertos de montaña cubierto de nieve, pistas forestales y traicioneros oleadas playas. Estas pistas de prueba de los límites de su habilidad de conducción. Powerslide, saltar y derrapar el camino a la victoria en el difícil off-road de carreras modo, asumir el tiempo de prueba en el desafío siempre cambiante Jimcana caso, o golpear a sus amigos en el modo vs batalla de carreras. Off-road race modo una carrera de 10 contra 5 torneo hay temibles oponentes. Gran Jimcana modo decenas de raza variaciones significa que nunca cumplen la misma pista dos veces. Batalla vs. Raza modo de dos jugadores de lucha fuera de rueda a rueda. Una variedad de pistas off-road master de barro, arena, nieve y asfalto. Seis vehículos para dominar, desde bugis para camionetas. Tome a la pista en el sol, la lluvia o niebla.